¡Ay, chifladillo! Oye, espérame tantito. Yo pensé que estabas contento. Contento por esto. Ahí andas de pronto con Lili. Mira lo que hace con Lili. ¡Hola, presidente! ¡Hola, presidente! ¿Por qué no voy? Yo voy entrando. ¿Qué más, jefe? Si quieres nos vamos a corte. Pero no me pones malzada. Sí, andaba manchada. Desde que empezó mi canción, desde que la traje aquí a las tardes, me está agarrando a nalgadas. Mira, aquí el problema no es que hayas intentado darle una nalgadita a Lili. El problema es que no tiene dónde darle. ¡Ay, no! ¡No te lo he dado! ¡Sí, hombre! ¡Pues qué! ¡Sí, hay! ¡Sí, hay! ¡Sí, hay! Un poquito, pero hay. Qué bueno que estás aquí, Lili. Pásale, pero ponte caminando, no con las manos. No, está caminando con las piernas. Estoy muy furioso contigo. Me siento... Mira, tócame. Sí, no, sí. ¡Ay, bien enojado! Oye, me agarra y me aprieta la Jessy. ¡Ay, qué mentiroso! La estará visito yo, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Por qué? Estoy muy...